Metí adentro para la salida por intermedio de Garay de nuevo. Está Robledo en la cancha que ingresó como última variante en San Martín. Aníbal Moreno, el pase para Auchey. Esta puede ser buena con los pasos que se mete adentro. Buscó por lo bajo, el arquero dejó con lo justo, rematar. ¡Gol! ¡Gol! Rojas. ¡Gol! ¡Gol! Racing, 40 minutos del segundo tiempo. Lo que le ha costado la noche chaqueña a Racing. Frente a San Martín de Formosa. La dejó viva Correa. Apareció Rojas. El lateral Gaby. Y el partido se pone 2 a 1 para Racing, que le costó un montón. Muy buena pelota filtrada por Auchey. La paciencia le dio resultado a Racing. Encontró el espacio, encontró el hueco. Perforó paso, que convirtió el gol y que fue gestor fundamental de este segundo, que le da a Racing mucha más tranquilidad. Lateral en el ataque, lateral para definir. Los dos laterales involucrados en el gol de Racing. ¿Te acordás cuando hace un tiempo atrás se decía, un lateral va, el otro se queda? No, ya es historia vieja esta. Racing atacó con los dos. Y Racing ahora respira.